Muy buenas tardes, queridísimos amigos, otra vez con ustedes aquí. Espero que todos estén muy bien de salud. Todos debemos usar la máscara, incluso los que ya han sido vacunados. En esta tarde tengo algunas cositas para decirles con todo el cariño. En primer lugar, un agradecimiento muy grande al APA. ¿Qué es el APA? Esa organización de la diócesis que recibe toda la platica que nosotros damos como ayuda y la revierte en servicio a los más necesitados, a los pobres, a los menesterosos. Es nuestra forma de hacer la caridad de una forma organizada. Muchas gracias APA y seguiremos adelante llevando todo ese interés de servirle a los demás a través de esta institución. Muy bien. Quiero también recordarles algunas cosas importantes para este tiempo. Es posible que ya lo hayamos olvidado porque lleva un año, un año, miércoles de ceniza, miércoles de ceniza. Ya lo tenemos aquí. El 17 de febrero, miércoles, será miércoles de ceniza. Van a ver muchas misas. Ese día, por el amor de Dios, no vengan a decirnos cosas a los sacerdotes, a contarnos historias, etc. Porque vamos a estar muy ocupados celebrando muchas eucaristías para que ustedes puedan elegir la eucaristía que más le convenga a su horario. En cada una de las eucaristías vamos a poner la ceniza, vamos a colocar la ceniza. Pero si no se pone la ceniza, no hay problema, no se va a condenar, no le va a dar COVID, nada en absoluto. La ceniza es un signo muy importante para los cristianos para decir, mire, me meto en el cuento. Me meto en este deseo que nos propone la iglesia de mejorar y de cambiar nuestra actitud. Tendremos en español una misa a las 5 de la tarde en el gimnasio y a las 7 de la noche aquí en el templo. Tenemos capacidad para 350 personas, no hay problema. Vamos a seguir todas las normas de la sanidad y vamos a celebrar el miércoles de ceniza como Dios manda. Están todos invitados. Igualmente con el miércoles de ceniza comenzamos nosotros la cuaresma. La cuaresma que es ese tiempo súper importante, un tiempo fuerte de preparación para un cambio de vida. Primero decíamos, la cuaresma es un tiempo de preparación para celebrar la Semana Santa, el misterio pascual. No, es un tiempo, es un entrenamiento para que nosotros seamos capaces, ojalá antes de la Semana Santa, de dar un cambio radical en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Facilito, mire, le resumo en dos palabras. Si somos pecadores, a partir de esta preparación dejamos de ser pecadores y vamos a amar y servir a nuestro prójimo. Dentro de ese tiempo de cuaresma hay algo que es supremamente importante para nosotros los hispanos. Póngame en atención, no se me duerman. Vamos a tener la misión hispana y este año la vamos a tener en vivo aquí en el templo. 350 personas pueden venir y estar cómodamente y con todas las exigencias de la sanidad. Jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de marzo tendremos la misión hispana. Va a estar requete bien, súper bien, excelente. La persona que va a hacernos ese retiro, mire, después se la presento para que se den cuenta que va a ser algo extraordinario, va a ser algo fenomenal. No se la pierda, querido amigo, no se la pierda. Y menos ahora que hemos estado un poquito alejaditos del templo, de la vivencia de la vida cristiana, del amor y el servicio a los demás. Aprovechemos este tiempo y vengamos. Vengamos aquí, eso sí, traiga su máscara y traiga su tarrito de sanitizer y listos. Y un corazón grande con todas las puertas abiertas para escuchar esas hermosas prédicas y hacer que nuestra vida pueda cambiar. Muy bien, por último, por último, antes de que se me olvide. Las reflexiones de Biblia ya las iniciamos otra vez. Recuerden, jueves, todos los jueves del año, siete de la noche. Les voy a dar un día de descanso, el jueves santo. Pero de resto, todos los jueves vamos a estudiar la Biblia, siete de la noche. No se olvide llevar la Biblia, porque si vamos a estudiar la Biblia, pues el primer texto es la Biblia. Y el segundo, un librito que ustedes ya tienen, que lo pueden bajar, en fin, que lo pueden prestar, etcétera, etcétera. Pero los espero, no se les olvide que tenemos un gran compromiso con Dios. Conocer su palabra, conocer sus designios, conocer su camino, por el cual vamos con plena seguridad a la vida eterna. Muchas gracias, queridos amigos. Continuamos QAP.